Mira el barco de chaval Vaya puta mierda de barco chaval Bueno, ésta va a ser nuestro resort estos próximos días, confinados como ratas en el barco. ¡Qué locura! Este es el barco donde vivimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.